No suplico pa' cantar, nadie me ayuda a componer Y no tuve que estudiar, y todo el público lo engaña Sonando los barros de España, también en los coches de Albania Como en la calle de Alemania, y tú inviertes pa' arrojar Yo sí que tengo maña, a mí no me engaña con esa...